Estimados alumnos del Plan de Formación Continua a Distancia de Enfermedades Prevalentes del Aparato Digestivo en Primer Nivel de Atención. Hoy nos vamos a dedicar a la consulta digestiva frecuente de las enfermedades en el adulto mayor. Así como en pediatría las enfermedades digestivas tienen algunas particularidades, en el adulto mayor también las enfermedades digestivas tienen algunas particularidades. Vamos a empezar esta conversación reflexiva teniendo en cuenta cuáles son los cambios fisiológicos que se producen en el aparato digestivo del adulto mayor. A través de estos cambios fisiológicos es que las enfermedades del adulto mayor van a tener algunas particularidades. Empezando por la boca, en el adulto mayor ocurren algunas situaciones que pueden reflejarse en manifestaciones en el aparato digestivo. En primer lugar, hay una disminución de las papilas gustativas, lo que puede generar cambios en el apetito o la predilección por alimento. En segundo lugar, hay caída de las piezas dentarias, lo que puede generar, junto con la disminución de la saliva, alteraciones en la masticación. Hay algunas alteraciones en la musculatura de la faringe y del esófago, lo que puede generar algún tipo de difagia. Los cambios en el esófago son bastante profundos a tal punto que cuando se hacían radiografías del esófago se observaban ondas terciarias y algunas alteraciones motoras. En algún momento se lo llamó presbiesófago, hoy este término no se acepta y son alteraciones de la motilidad. En el estómago también hay algunas alteraciones en la secreción clorhídrica y en el vaciamiento gástrico. Y en el aparato intestinal también ocurren algunas alteraciones, pero la más notable está en la zona del recto, en donde hay una disminución de la fuerza muscular y alguna alteración posicional del recto, generando a veces una constipación distal u obstructiva. ¿Qué es la constipación distal?